Este 22 de agosto comienzan las clasificatorias regionales a The International 2023, el Mundial de Dota 2, que este año se va a realizar en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Valve ha dado dos cupos para nuestra región, para Sudamérica, así que existen dos teams que tienen la oportunidad de salvar el año. Uno en la parte financiera por el premio, dos en la parte deportiva, y esto les va a permitir conseguir sponsors para jugar el torneo, y además por los contactos que pueden realizar en el propio TI12. Para los managers va a ser una carnicería. Los dos equipos que van a participar, todos necesitan clasificar al TI. Conversamos de este tema con los protagonistas, junto a Christian Roque, que es el CEO de Infamous Gaming, junto a Diego Arce, que es el jefe de logística de Infinity, y también estuvieron en la charla Alejandro Moral, el director regional de Viscos, y Abo Plus, que es uno de los casters más reconocidos en el idioma español, que trabaja con Valve y también con ESL en sus torneos oficiales y también los de third party. Así que descubramos lo duro que van a ser estas clasificatorias regionales a The International 2023. El 360 de la pasión del deporte. Es el objetivo, ¿no? The International es el máximo objetivo en lo deportivo y en lo financiero, es lo que puede cambiar el juego. Diego, para finalizar. Bueno, de parte de Infinity, llevamos más de tres años invirtiendo en Dota. Sí tengo que decirlo, no estamos en números rojos actualmente, porque no hemos clasificado ninguna competencia internacional. Toda esta inversión se está haciendo alrededor del international y también de la expectativa de qué contratos podemos cerrar con la clasificación. Así que de nuestra parte te diría que sí, es el máximo logro deportivo y financiero actualmente de la empresa. Y está toda nuestra apuesta este año para clasificar. De mi lado, sí, seguir lo que dice Arce, ¿no? O sea, básicamente International, todo lo que puede pasar en el año es por 5, por 10, pero International es por 100, pues. O sea, es el mayor escenario. Bueno, ya no sabemos, no creo que sea el mayor premio, pero definitivamente es un evento premier. Así es que te abre muchas puertas, te abre muchos contactos, mucho presupuesto. Pero lo que no me gusta es que a veces solo lo hacen por el mes del TI o dos meses. Así es que para quien lo gane, espero que sea, que pues lo ayuden, ¿no? En este caso sí he visto bastante los esfuerzos de Infinity y los de Arce. Así es que sinceramente espero que sea una buena competencia y que los dos vayamos, pues. Que no vaya Thunder. No, mentira. Dependerá de la competencia, la verdad. Eduardo también es muy buen amigo mío. Nos fuimos justo al último evento en Rusia, así es que... Está difícil, la verdad. Está difícil saber quién va a ganar. No sé. Pero bueno, que lo decida el juego, ¿no? Muy bien, muy bien. Alejandro, Abo, conclusiones finales para cerrar. Sobre el futuro del Dota 2. Acá en Sudamérica y especialmente en el Perú. Vas a hablar, por favor. Yo creo que va bien. No nos quedaría de haber mucha preocupación. Si bien es cierto que hay un poco de miedo sobre el hecho de que venga la globalización, ¿no? Y que venga la inversión internacional, como bien has marcado tú. Ya hay una organización aquí, Viscos, que se puede decir que es parte peruana, gracias a Alejandro, que está invirtiendo fuerte en la región y que puede competir contra los mejores. Creo que el Dota puede competir incluso sin necesidad de dinero, solo tiene que ser un poco más ingenioso que el resto, que aún no hemos visto del todo ese poder del segundo cupo en Sudamérica, pero yo creo que eso va a dar mucho, mucho juego a esta región. Y como digo, esta región es la que está creciendo en jugadores. Creo que no se puede competir con eso, ¿no? Puede haber todos los problemas económicos que haya en el mundo y puede incluso haber problemas de marketing, todo lo que tú quieras, pero si está creciendo en jugadores y estás en el ojo de vida de Valve porque importas, la región se le importe ahora o en cinco años, pero si China se está muriendo, alguien tiene que ganar. Y eso va a ser Sudamérica, creo yo. Excelente. Alejandro, para finalizar. Yo creo que exactamente eso, ¿no? Justamente si es que la cuna de jugadores del Dota está creciendo y Valve justo tiene toda su demografía viendo que el Perú es lo que le está dando jugadores a este videojuego, ellos van a poner su grano de arena, van a poner su esfuerzo. Nosotros también lo estamos haciendo, como mencionaron Diego, Cristian, yo, todos estamos haciendo un esfuerzo para que esto crezca y creo que definitivamente el Dota aquí, en la región y en el país, tiene para rato, ¿no? Gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!